BNB o BNB como prefieras llamarla, ha llegado a convertirse en una de las criptomonedas más populares a nivel mundial. Y la BNB Chain, la cadena de bloques de la casa Binance, también ha crecido tanto en importancia que ha llegado a plantearle cara a la mismísima casa Ethereum. Pero ¿Por qué es tan importante este proyecto? Y más aún, ¿Qué futuro le depara? Trataremos de dar respuesta a esas preguntas en este video. Así que quédate hasta el final. Empecemos con un poco de historia. Para entender BNB tenemos que hablar sí o sí de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Binance fue fundada en 2017 por, y pidámosle un poco de ayuda al tío Google para pronunciar el nombre correctamente. O simplemente Cici, abreviatura por la que todo el mundo le conoce. Cici nació en China, pero se trasladó a Canadá cuando era muy joven para reunirse con su padre. Un académico que tuvo que abandonar China por no simpatizar con la revolución cultural. Después de todo, la libertad de expresión no es uno de los fuertes del Partido Comunista Chino. A principios de 2017, Cici fundó Binance. Y a mediados de ese mismo año, él y su equipo lanzaron la oferta inicial del token BNB, para conseguir así la financiación necesaria para despegar con su proyecto. La venta inicial de BNB recaudó alrededor de 15 millones de dólares. Y Cici ha mencionado en muchas entrevistas, entre ellas la del aniversario número 5 de Binance, celebrado en París, y al que yo tuve la suerte de asistir, que esa ha sido la única financiación externa que Binance recibió. Cici y su equipo están muy orgullosos del hecho de que Binance no esté controlado por fondos de capital de riesgo o por otros inversores. Solo un año después, en 2018, Binance ya había conseguido convertirse en el mayor exchange de criptomonedas por volumen de operaciones en todo el mundo. Y desde entonces ha mantenido su posición. Durante los próximos dos años, los usos de BNB eran más bien limitados. Cosas bastante simples como descuentos en la plataforma o la posibilidad de participar en preventas. Podría decirse que era un token de exchange como cualquier otro. Pero todo esto cambió en 2019, cuando Binance lanzó su propia cadena de bloques. La en ese entonces llamada Binance Chain. Un año más tarde, Binance lanzaría una segunda cadena de bloques especializada en contratos inteligentes, conocida como la Binance Smart Chain. Y BNB se convirtió en la criptomoneda nativa de ambas cadenas de bloques. Aquí cabe hacer un pequeño paréntesis. Muchas personas no lo saben, pero ambas cadenas han sido rebautizadas y ahora hacen parte de una sola cadena. La BNB Chain. La Binance Chain hoy en día lleva el nombre de BNB Beacon Chain, cadena que será usada exclusivamente para la gobernanza de la red, es decir, para cosas como votaciones y staking. La Binance Smart Chain, por su parte, ahora se llama BNB Smart Chain y es la red de ejecución y consenso. No te preocupes, ya hablaremos de sus funciones en detalle. También la criptomoneda BNB ahora lleva un nombre diferente. Antes se llamaba Binance Coin y ahora Build and Build, lo que traduce a construir y construir. El objetivo de Binance ha sido claramente remover la palabra Binance de todo el ecosistema, con el objetivo de señalizar así un mayor grado de descentralización. La idea es proyectar la imagen de que Binance ya no está detrás del proyecto, sino la comunidad cripto en general. Y esto posiblemente lo hayan hecho por motivos regulatorios. Lo paradójico, sin embargo, es que tal y como lo indica la página oficial de la BNB Chain, Binance Holdings Limitada es el controlador de datos de la información personal recopilada y procesada en relación con la prestación de los servicios de la BNB Chain. O en otras palabras, parece que Binance sigue siendo la entidad principal detrás de la BNB Chain. Después de esta breve introducción, es hora de profundizar un poco en la historia y el funcionamiento de ambas cadenas de bloques. Tal y como lo hemos mencionado, la primera cadena en ser lanzada fue la en ese entonces llamada Binance Chain. La idea de Binance era crear una cadena de bloques de alta velocidad capaz de soportar un gran número de transacciones. Fue por eso que su equipo decidió utilizar el mecanismo de consenso Tendermint de Cosmos. En nuestro video sobre Cosmos, video que te enlazaré aquí arriba, explicamos que gracias al kit de desarrollo de Cosmos, cualquier compañía podía crear su propia cadena de bloques de forma bastante simple, usando plantillas que pueden ser fácilmente modificadas. La ventaja de usar el kit de desarrollo de Cosmos es que se ahorra mucho tiempo y recursos, y al mismo tiempo se puede obtener una cadena de bloques de alto rendimiento capaz de procesar hasta 10.000 transacciones por segundo. Ahora bien, este tipo de cadenas tiene dos desventajas. La primera es que solo soportan contratos inteligentes de una forma muy limitada. Y la segunda, que para garantizar una velocidad de ejecución tan alta, se trata de un mecanismo de consenso bastante centralizado. La mayoría de las cadenas de bloques basadas en Cosmos tienen en promedio 100 validadores. La Binance Chain, o mejor dicho, la Beacon Chain, solo tiene 21 validadores, lo que garantiza una enorme velocidad, pero con la desventaja de estar extremadamente centralizada. La Beacon Chain únicamente es capaz de soportar una variedad de aplicaciones muy limitada. El objetivo inicial de Binance era concentrarse en su Binance Dex, una aplicación para finanzas descentralizadas. Pero con tantas aplicaciones de finanzas descentralizadas floreciendo en Ethereum, el Binance Dex no consiguió crecer como se esperaba. De hecho, podría decirse que fue un fracaso. Binance se dio cuenta de ello y de que era muy importante tener una cadena de bloques capaz de ejecutar contratos inteligentes y permitir a otros equipos desplegar sus propias aplicaciones. Fue en este punto cuando Binance tomó una decisión muy importante. En lugar de intentar añadir capacidades de contratos inteligentes a la Beacon Chain, decidieron lanzar una segunda cadena totalmente diferente. Y así fue como nació la en ese entonces llamada Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain, hoy conocida como BNB Smart Chain, se lanzó en septiembre de 2020. Y tal y como su nombre lo indica, es totalmente programable y soporta smart contracts. Es decir, contratos inteligentes. Si quieres entender mejor qué es eso de los smart contracts, te recomiendo que le des un vistazo al video que te enlazaré aquí arriba, donde lo hemos explicado de forma simple y con ejemplos. El punto sin embargo es que crear una plataforma desde cero que sea capaz de soportar contratos inteligentes, requiere de años y años de trabajo y de investigación. O si no, pregúntale a Cardano. En lugar de hacer esto, Binance decidió hacer algo bastante inteligente. Aprovechar la familiaridad que los usuarios y los desarrolladores ya tenían con Ethereum y simplemente bifurcar el código. O en otras palabras, hicieron una copia de Ethereum. Pero no, no se trató simplemente de una copia barata. Y te explicaré por qué. La verdad no tendría mucho sentido copiar el código de Ethereum sin hacer ningún cambio. Y Binance tenía un objetivo bastante claro. Optimizar la nueva cadena para lograr transacciones mucho más rápidas con comisiones bajas. Para entender cómo lo hicieron, tenemos que hablar brevemente del así llamado trilema de las cadenas de bloques. Del que ya habíamos hablado aquí. El trilema de las cadenas de bloques fue introducido por Vitalik Buterin, el rostro más famoso detrás de Ethereum. E ilustra los desafíos a los que los programadores tienen que enfrentarse al momento de crear una nueva cadena de bloques. La idea de una blockchain es que sea escalable, descentralizada y segura. Ahora bien, estas tres características no pueden archivarse simultáneamente con el mismo grado de perfección. Si los desarrolladores intentan mejorar ciertas características, tendrán que hacerlo en detrimento de otras. Por ejemplo, Bitcoin es el protocolo más descentralizado y más seguro que existe. Pero el precio que tiene que pagar por ese grado de descentralización y seguridad es una velocidad de ejecución bastante lenta. Por otro lado, tenemos a cadenas de bloques como Solana que son muy rápidas y baratas, es decir, que son escalables, pero que tienen muchísimos problemas de seguridad y descentralización. No hay ninguna cadena de bloques que logre archivar a la perfección estas tres características. Claro, hay soluciones intermedias, pero el punto es que a día de hoy este trilema sigue siendo válido. Dado que el equipo de Binance buscaba ofrecer una red extremadamente rápida y de bajo costo, tuvo que sacrificar la descentralización de la red. En lugar de utilizar un mecanismo de consenso como la prueba de trabajo o la prueba de participación, la BNB Smart Chain utiliza la se llamada Proof of Staked Authority, algo que vendría a traducir aproximadamente como prueba de autoridad de participación. En este video no nos extenderemos explicando los diferentes mecanismos de consenso, pero si quieres profundizar en el tema, te recomiendo darle un vistazo al video que te dejaré aquí arriba. A modo de resumen podemos decir lo siguiente. En el mecanismo de prueba de autoridad de participación, hay un conjunto de nodos que tienen que hacer staking de BNB para convertirse así en nodos validadores. Los nodos validadores, como su nombre lo indica, son los encargados de validar transacciones. Ahora bien, este conjunto de validadores es bastante limitado, y similar a la BNB Chain, únicamente cuenta con 21 validadores activos. Los validadores activos se determinan clasificando a todos los nodos validadores con base en la cantidad de monedas que han puesto en staking. Esto significa que solo los 21 validadores con la mayor cantidad de BNB son considerados como validadores activos. Al momento de hacer este video, los validadores deben depositar más de 780 mil BNB para poder así formar parte del conjunto de validadores activos. Lo que a precios actuales supone más de 200 millones de dólares. Así que sí, es una cadena de bloques muy, muy centralizada. Únicamente organizaciones con muchísimo dinero pueden convertirse en validadores. Los usuarios comunes como tú o como yo podemos delegar BNB a los validadores y así llevarnos a cambio una parte de las comisiones que los validadores reciben por su trabajo. Ah, y a propósito, si aún no sabes dónde puedes adquirir BNB, ya sea para hacer staking o simplemente para usar el ecosistema de la BNB Chain, te recuerdo que si usas mi enlace para crear una cuenta con Binance, te llevarás un 20% de descuento en comisiones. Y un 20% de descuento a largo plazo puede llegar a ser bastante. Así que, en mi opinión, vale la pena. Además, así podrás apoyar a mi canal. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Pero no nos desviemos del tema. BNB no solo es necesaria para hacer staking, sino que es el combustible de todo el ecosistema de la BNB Chain. De la misma manera que en la red principal de Ethereum, todas las transacciones se pagan con Ether, en la BNB Chain, todas las comisiones se pagan con BNB. Es por eso que siempre necesitarás tener BNB en tu monedero. Digamos Metamask. Para poder interactuar con plataformas como PankySwap, pero también para poder comprar, vender, intercambiar o enviar tokens. Como la gran mayoría de cadenas de bloques que soportan contratos inteligentes, la BNB Smart Chain utiliza la máquina virtual de Ethereum para ejecutar sus contratos. Se estima por eso que la BNB Smart Chain puede procesar alrededor de 160 transacciones por segundo. Pero hay planes de introducir soluciones de segunda capa que permitan hasta 10.000 transacciones por segundo. También aquí vale la pena hacer otro pequeño paréntesis. Cuando una cadena de bloques tiene velocidades de procesamiento tan rápidas, la cantidad de datos de su estado aumenta también de forma muy rápida. Por ejemplo, la BNB Smart Chain crece muchísimo más rápido que la cadena de bloques de Ethereum, a una media de 1,15 GB por día, lo que es bastante. Después de un par de años, la cantidad de espacio requerido será significativamente grande, haciendo que el estado de la cadena solo pueda ser almacenado en equipos especializados. Esa es una de las razones por las cuales una cadena de bloques optimizada para ejecutar transacciones de forma rápida tiende a ser más centralizada, ya que únicamente un número de usuarios muy reducido puede darse el lujo de tener equipos especializados para el almacenamiento del estado de la red. En cuanto al tema de la gobernanza, también cabe mencionar que únicamente los validadores pueden votar sobre propuestas que afecten a la BNB Smart Chain y tendrán que pagar una comisión tanto para enviar propuestas como para votar por ellas. Ok, es posible que a estas alturas te estés preguntando, pero ¿cómo es posible seguir hablando de finanzas descentralizadas en un ecosistema tan centralizado? Y lo cierto es que si bien hay un alto grado de centralización en muchos aspectos, también hay muchos elementos positivos como veremos más adelante. CC, de hecho, introdujo el término CDFI, una mezcla de las palabras finanzas centralizadas y finanzas descentralizadas. Sí, sé que suena contradictorio, pero lo que CC intenta decirnos es que la descentralización es un espectro y que puede haber soluciones mixtas. Teniendo en cuenta que BNB es el combustible de todo este ecosistema CDFI, es hora de adentrarnos un poco en sus tokenomics. BNB existe simultáneamente como token ERC-20 en la cadena de bloques de Ethereum, como token BEP-2 en la BNB Beacon Chain y como token BEP-20 en la BNB Smart Chain. Es decir que hay tres versiones del mismo token. BNB tuvo una oferta inicial de 200 millones de monedas y esa también era su oferta máxima. Y digo era porque Binance ha destruido una cantidad significativa de monedas como veremos más adelante. En cuanto a la distribución, el 50% de su oferta inicial se vendió durante la venta pública, el 40% fue a parar a manos del equipo de Binance y el 10% restante estuvo destinado a grandes inversores. Ya se ha emitido la totalidad de las monedas. Es decir que no habrá más inflación. Es más, todo lo contrario. Binance tiene un programa de quema de tokens automática que tiene lugar cada trimestre. Puedes imaginar la quema de tokens como una especie de recompra de acciones. Binance reinvierte parte de sus ganancias en la compra de BNB, que luego destruye con el fin de reducir la oferta circulante. Además de las quemas periódicas, también se quema una pequeña parte de todas las comisiones de transacción ejecutadas en la BNB Smart Chain. Al momento de hacer este video, se han quemado casi 39 millones de BNB y las recompras se seguirán llevando a cabo hasta que se haya quemado un total de 100 millones de BNB. O en otras palabras, podríamos decir que BNB es una moneda deflacionaria, ya que cada vez habrá menos monedas. O bueno, por lo menos hasta que se alcancen los 100 millones. Es importante mencionar que casi la mitad de la oferta total está concentrada en las manos de apenas 10 monederos. Sabemos que 4 de estos monederos le pertenecen al equipo de Binance, ya que CC lo ha hecho público. Y además podemos especular que la dirección con más fondos le pertenece al propio CC. Esto tiene un lado positivo y un lado negativo. Es sabido que CC tiene prácticamente la totalidad de su capital en BNB. Según él mismo ha afirmado, no tiene ahorros en dinero fiat ni tampoco propiedades y su convicción en BNB es tal que no ha vendido prácticamente nada. Es decir, que los incentivos de CC están alineados con los de Binance y que a él le conviene hacer todo lo posible para que Binance siga creciendo, ya que la totalidad de su capital depende de ello. Y eso es muy positivo para nosotros como inversores. Tener a un equipo que está alineado con los objetivos de la empresa. El lado negativo, desde luego, es el enorme grado de centralización en la distribución de BNB. Muy pocas personas controlan la mayoría de los tokens. Y esto es un verdadero problema. Ah, y hablando de ventajas y desventajas. Ha llegado el momento de resumir lo positivo y lo negativo de BNB y de la BNB Chain. Pero antes de ello, quiero pedirte un pequeño favor. Si has llegado hasta aquí, felicidades. No muchas personas tienen la disciplina y la dedicación para terminar un video tan denso. Si te ha gustado lo que has visto hasta aquí, te pido el favor de que me ayudes dándole un me gusta al video y dejando un comentario. Es algo que no te tomará más de un par de segundos, pero que puede ayudarme muchísimo a mí y a mi canal. Después de todo, cuesta muchísimo trabajo hacer un video como este. Gracias de antemano y ahora sí, continuemos con nuestra evaluación. Empecemos por el lado positivo. A pesar de la centralización de los ecosistemas CD-Fi, tenemos que apreciar todo lo que ofrecen a la comunidad cripto. Un ecosistema como el que ofrece la BNB Smart Chain ha hecho posible que muchísimos usuarios puedan iniciarse en el mundo cripto gracias a sus bajas comisiones. Las personas pueden aprender en la práctica a usar diversas aplicaciones como Metamask, familiarizarse con exchanges descentralizados como por ejemplo PancakeSwap y experimentar con muchísimas plataformas. Algo que simplemente no sería posible en la cadena de bloques de Ethereum, dadas sus altas comisiones. No todo el mundo puede darse el lujo de pagar las altas comisiones de la cadena de bloques de Ethereum. Así que la función educativa de este ecosistema es realmente admirable. Pero no solo los usuarios se han visto beneficiados. También los equipos de desarrolladores, ya que pueden desplegar sus proyectos y contratos por una fracción de coste de lo que tendrían que pagar en la cadena de bloques de Ethereum. Y esto significa más diversidad y más experimentación, ya que los desarrolladores pueden probar sus proyectos en la práctica. Además, una vez un proyecto funciona bien en la Smart Chain, puede ser migrado a Ethereum de forma muy simple. Otra ventaja de la BNB Smart Chain es que, dado que se trata de una bifurcación de Ethereum, es decir, de una copia, es muy fácil duplicar todos los avances que se dan en Ethereum. Por ejemplo, PancakeSwap es una copia de Uniswap y Venus es una copia de Compound. También el estándar B20 de la Smart Chain puede considerarse una copia del estándar ERC-20 de Ethereum, que permite prácticamente a cualquier persona programar y emitir tokens de forma simple. Así que como puedes ver, la BNB Chain puede beneficiarse de todo lo que hagan sus competidores, ya que puede adaptarlo y usarlo para seguir atrayendo usuarios. Y si a eso le sumamos el hecho de que cuenta con la financiación del exchange de criptomonedas más grande del mundo, pues la verdad tenemos un producto genial. Es por eso que la BNB Chain ha sido capaz de atraer una cantidad significativa de volumen en un periodo de tiempo muy, pero muy corto. Desde luego, nada es perfecto y como lo hemos recalcado una y otra vez, el mayor problema de la Smart Chain es su centralización. No solo la distribución de BNB está muy concentrada en pocas manos, sino que además la BNB Smart Chain emplea mecanismos de consenso extremadamente centralizados en los que solo 21 validadores tienen el control total de la red. Y esto puede ser un problema enorme porque significa que la red puede ser atacada con facilidad. Por ejemplo, los reguladores podrían obligar a los validadores a cumplir con sus normas y a censurar ciertos tipos de transacciones, haciendo así que esta cadena de bloques no sea tan diferente de un banco cualquiera. Y esto no es solo especulación. Binance ya ha estado en el punto de mira de varios reguladores en el mundo entero. La SEC, por ejemplo, la entidad regulatoria de los Estados Unidos, parece estar investigando muy de cerca a Binance, ya que dada la centralización de su red, BNB podría llegar a ser considerada como un activo financiero semejante a las acciones, lo que significaría que estaría bajo la regulación directa de la SEC como tal. Y más regulación significa la posibilidad de más censura. Binance además en el pasado fue expulsada de varias jurisdicciones durante algunos meses. Y si bien pudo volver a entrar en la mayoría de mercados, para conseguirlo tuvo que implementar estrictos controles de verificación de identidad de sus usuarios. Es por eso que a día de hoy no es posible utilizar Binance sin KYC. En teoría, los reguladores podrían atacar a la BNB Chain de la misma forma que han atacado al exchange centralizado. Ahora bien, lo cierto es que hasta ahora Binance ha sabido muy bien salirse de todo tipo de obstáculos regulatorios. Después de todo, el dinero es poder. Y los diversos exchanges han estado invirtiendo cada vez más capital para promover políticas favorables a sus modelos de negocio. Además, no podemos negar que atraen muchísimo dinero a los países en los que operan y que crean cientos de puestos de trabajo. Es por eso que a los gobiernos tampoco les conviene tenerlos como enemigos. Lo más probable es que en el futuro sigamos viendo hundir a y aflojar. Habrá periodos favorables y habrá periodos menos favorables. Pua, sé que ha sido una cantidad enorme de información, pero chicos, chicas, hemos llegado al final. A modo de resumen, podemos decir que BNB es un proyecto muy, pero muy interesante. Y por motivos de transparencia, quiero mencionar que yo tengo algo de BNB en cartera. Después de todo, en mi opinión, el lado positivo supera al lado negativo. Eso sí, nada de lo que dije en este video representa una recomendación de compra o una asesoría financiera. Esta entrega, como todas las entregas del canal, tienen únicamente fines educativos. No me queda nada más por decir, pero si te quedaron dudas, simplemente escribe un comentario. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.